El desahogo, porque no podemos etiquetarlo de otra manera, de Ricardo Nieves hacia Miriam Germán fue más allá de tratar de manipular las cosas alegremente, aunque reconozco en el polímata, digo polímata porque es abogado, es médico, le pica al deporte, es un hombre que maneja muchos temas en distintas áreas, pero esa manipulación efectiva fue mucho más allá. Ricardo Nieves enfrentó directamente a Miriam Germán y yo quiero que ustedes vean estos tres minutos, pero véanlo más allá de la condición de simple espectador. Quiero que ustedes también se conviertan en entes críticos en tiempo real, porque en muchas ocasiones somos dados a reflexionar el contenido una vez queda incorporado, no mientras lo vamos observando. Vean estos tres minutos que son casi históricos. Como histórica fue la carta de Miriam contra Jenny y Wilson. Vean y vuelvo con la reflexión. Y esos son estratagemas. Muy bien por ello, porque la defensa tiene libertad para hacer todo dentro de la ley, siempre y cuando represente lo mejor es el propósito de su defendido. Maravilloso. Pero todos esos retrasos que tienen algunos casos, alargando el proceso, buscando la caducidad de determinados plazos, que es una estrategia de la defensa, yo no la voy a criticar, pero son ellos los causantes, no son los fiscales. No se le ha ido un solo plazo al Ministerio Público. En ninguno de los casos. Entonces, mi querida magistrada, recuerde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el plazo razonable y sobre la duración de los procesos. Recuerde que hay jurisprudencia internacional al respeto. ¿Y qué dice? Ah, que cuando la parte que provoca el alargamiento, marcha, contramarcha, aplazamiento del proceso, se puede demostrar objetivamente que lo ha hecho con fines de que no avance el proceso. Entonces, recae sobre la responsabilidad de que ese proceso esté alargado y no se puede contabilizar el paso en la manera establecida, que es lo que dicen los procuradores. Entonces, usted debió de tomarlo en cuenta eso. En sentido general, su carta exponderada es reflexiva. La justicia tiene cacumen, Alejandro. Tiene experiencia. Es un producto de la experiencia y de la riqueza de haber trabajado tanto tiempo en un sistema de justicia que conoce muy bien. Pero, sé justo lo primero, decía el padre de la patria. Eh, Alejandro, sé justo lo primero. Y decía Salomón, es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Ay, cualquiera puede ser bueno, Alejandro, pero qué difícil es ser justo. Eh, es buscar ese punto medio ahí, ni para allá, ni para acá. Y sin perjudicarte ni a ti, ni allí, sino tu propia causa. Eh, Alejandro, el punto medio de la justicia. Le llamaban los griegos, aureas mediocritas. Ah, el punto de oro del equilibrio, Alejandro. Eso es difícil de conseguir. Es más, eso va contra la lógica de la dialética, para que tú veas lo difícil que es. En primer lugar, está directamente Ricardo Nieves enfrentando a Miriam porque le dice de manera explícita que el tema aquí no es la falla del Ministerio Público, sino las tácticas que han utilizado los abogados de la defensa para hacer que el proceso se prolongue. Reconoce él que eso es válido. Y cuando él habla de los abogados de la defensa, con toda seguridad, Ricardo Nieves también tiene claro que ahí no solo están los abogados del ex procurador, Jan Alain Rodríguez, sino que están también los abogados de, digamos, de las otras personas involucradas junto al ex procurador. Ahora bien, Miriam Germán, ante esto, le diría a Ricardo Nieves, explícame qué se puede esperar de un expediente de seis millones de páginas y de qué forma se puede ver esto que no sea también una táctica de prolongar el proceso por parte del Ministerio Público. A Miriam Germán, con toda seguridad, no le gustó eso porque le olió a show. Le olió a un elemento para alimentar el morbo. La gente que cuando escuche que el expediente tiene seis millones de páginas se va a decir, wow, qué trabajo. Pocos se van a cuestionar seis millones de páginas. Y el proceso de filtración para procurar que la información que está en esos seis millones de páginas es veraz. ¿O es que ustedes creen que en un juicio los fiscales cuando dicen tal cosa lo apuntan alegremente? No. Al menos en un proceso objetivo, los fiscales tienen que filtrar toda la información que llega para sustentar una acusación. Es por eso que en el caso de Estados Unidos, cuando se dan procesos de delaciones premiadas, a eso no se le da el go hasta que se confirma de manera objetiva todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho la persona involucrada en el proceso y que quiere cooperar. Ricardo Nieves enfrentó a Miriam Germán con eso porque le dijo literalmente, magistrada. Eso no es así. El problema no está ahí. El problema está, y dijo, en el noventa y nueve por cierto de los casos, magistrada, dice Ricardo Nieves, la prolongación del proceso se debe a tácticas que utilizan los abogados de la defensa. Pero eso no queda ahí, señores. El mismo Ricardo Nieves, refiriéndose a la carta y luego de hacer referencia a la misma, y para mí esto fue lo más, este fue el golpe más, habló de que es muy fácil ser bueno, que lo difícil es ser justo. Y como él dijo esa frase inmediatamente después de referirse a la carta, es evidente que ese refrán le cabe, en este caso, a la autora de dicha carta, Miriam Germán. Le está diciendo, usted quiso, usted quiso pasar por buena con sus colegas los jueces, pero en ese proceso de querer ser buena, olvidó ser justa con Miriam Germán y Jenny Berenice. Corrijo, con Wilson Camacho, me traiciono al subconsciente, con Wilson Camacho y Jenny Berenice. Hay que ser de fibra sensible para captar aquí, si se quiere, hasta la ironía. O sea, lo fácil es ser bueno, lo difícil es ser justo. Usted fue buena con sus colegas a los jueces, porque le está dando un boche a los fiscales que están acusando a estos jueces. Pero olvidó ser justa, porque todo ese proceso, a mi modo de ver, de que ese proceso se prolongue, se debe a los abogados de la defensa. Le dijo literalmente a doña Miriam Germán que ella no estaba haciendo un ejercicio de justicia con las valoraciones inscritas en esa carta. No, o sea, usted no tiene que... O sea, lo digo porque sé que habrá muchas personas que se van a decir a Neudio y eso no es así. Esa gente están unidos. Esa carta la han malinterpretado, etcétera. Porque desde meses vengo escuchando la misma cháchara, la misma perorata. Al tiempo que Miriam, esta no es la primera vez que emite un documento mandándole un fuetazo. Ahora, hay que ser, digamos, si se quiere, claros en que este ha sido de todos el fuetazo mayor. Amplificado por el momento en el que llega. Al grabar este corte, ya Jan Alain tiene, me informan los susodichos 18 meses. Yo reitero, con toda seguridad, mucha de la gente involucrada en ese proceso, muchos de esos acusados cruzaron la línea. Y muchas de esas acusaciones son reales. Pero repito, el tema aquí es que usted tiene que sustentar esas acusaciones con pruebas. Y por lo visto, ha quedado claro que en muchas de esas acusaciones, esas pruebas brillan por su ausencia. Miriam Germán lo sabe. Vean esto que voy a decir. Información extraoficial. Con Miriam Germán, antes de esta carta, se reunieron varios jueces de mucho poder. Y no es que le montaron presión a la magistrada. Sino que le dijeron, caramba, magistrada, mire, ¿y esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y según se dice, esta carta de Miriam es la respuesta a esa pregunta que le hicieron sus colegas jueces. ¿Qué vamos a hacer con esto, magistrada? Mientras tanto, nos quedamos con Ricardo Nieves y otros que han decidido, en esta nueva batalla, ponerse del lado de Jenny Berenice y Wilson Camacho y soltar en banda a doña Miriam Germán, la actual procuradora. Señores, todo un éxito, el agarra cuatro del lote don y el ganador del millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre ya culminó y vieron ganadores en Verón, Punta Cana, en Santiago, en Puerto Plata, en fin. Ganadores de un millón de pesos adicional. Recuerden que nadie te hace millonario más fácil que el lote don con su agarra cuatro, solo pegando cuatro numeritos. La Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. La Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Gracias por ver el video.